Se confirmó que sucederá con Georgina Barbarosa en la peña de Morphe. La presentadora de televisión habló para implacables. Luego de la terrible denuncia por abuso que hicieron contra Jay Mamón, TLF tomó la determinación de poner en la conducción de la peña de Morphe a Georgina Barbarosa. En principio, se había hablado de algo momentáneo, pero recientemente, la también conductora de A la Barbarosa reveló aquello que nadie se esperaba. Durante una entrevista que le hicieron en las últimas horas, Georgina Barbarosa dijo frente a las cámaras de implacables lo siguiente, ya quedé fija y me divierto como loca en la peña. Con tales palabras, Georgina confirmó que TLF no buscará otros talentos en el ya mencionado programa y se quedará con ella de manera definitiva. Luego, Barbarosa se refirió a los dos espacios que ahora conducen el canal más visto de la Argentina, la verdad es que me preguntan si estoy cansada, pero no porque me divierto mucho. Eso me pasa, para mí es una fiesta. Es estar atenta. Asimismo, Georgina continuó, tengo dos producciones impresionantes, tanto en A la Barbarosa como en Morphe. Es la primera vez que trabajo con Cucaracha, pero tengo una producción impecable, así que no se puede fallar. Después, la actriz sumó, además, tengo unos compañeros increíbles en los dos programas. Por último, pero no menos importante, Barbarosa se refirió a los rumores que circularon en su momento sobre el fin de la peña de Morphe. En cuanto a ello, Georgina dijo, siempre termina en diciembre y después retoma. ¿Qué sé yo, siempre terminan los contratos en diciembre? Es que la gente, creo, no tiene nada de qué hablar. Entonces, es el chusmerío de siempre. TLF lideró con la peña de Morphe. Con la más reciente emisión de la peña de Morphe, TLF se posicionó nuevamente en la cima, por el imponente número que recaudó Georgina Barbarosa. Tal como se refleja en las estadísticas oficiales, el formato que antes producía Gerardo Rossin trazó picos de puntos de rating, mientras que el 13 quedó por debajo de dicha cifra. Así es que, nuevamente, la peña de Morphe se encargó del mediodía en la pantalla chica.